En este video te voy a mostrar cómo se escribe la letra Z. Primero te mostraré la letra Z mayúscula. Mira, parto en el cielo, avanzo hacia la derecha, bajo en diagonal hasta el pasto, avanzo hacia la derecha con una curva y una colita y raya en el medio. Otra vez, parto en el cielo, avanzo hacia la derecha, bajo en diagonal hasta el pasto, avanzo a la derecha con una curva y una colita y una raya en el medio. Ahora te voy a mostrar cómo se escribe la letra Z minúscula. Subo en diagonal en el pasto, curva, bajo con una guatita hasta la tierra, me devuelvo en diagonal hasta el pasto. Otra vez. Subo en diagonal en el pasto, curva, bajo con una guatita hasta la tierra, me devuelvo en diagonal al pasto. Subo en diagonal en el pasto, curva, bajo esta tierra y creo que la letra Z minúscula, Gracias.